Antes, mucho antes de enamorarte, mucho antes de encadenarte, te voy a contar mi vida. Ahora, con la aurora de este romance y al principio de nuestro idilio, te voy a contar mi vida. Quiero que te enteres de mis defectos y que los juzgues serenamente, ahora que estás a tiempo. Para que me quieras como soy, para que me quieras con delirio, quiero que te enteres de mi vida, de mi mundo, de mis ansias y de mi fe. Antes, mucho antes de enamorarte, mucho antes de encadenarte, te voy a contar mi vida. Quiero que te enteres de mis defectos y los juzgues serenamente, ahora que estás a tiempo. Antes, mucho antes de enamorarte, mucho antes de encadenarte, te voy a contar mi vida. Ahora, con la aurora de este romance y al principio de nuestro idilio, te voy a contar mi vida. Quiero que te enteres de mis defectos y que los juzgues serenamente, ahora que estás a tiempo. Para que me quieras con delirio, quiero que te enteres de mi vida, de mi mundo, de mis ansias y de mi fe. Antes, mucho antes de enamorarte, mucho antes de encadenarte, te voy a contar mi vida. Quiero que te enteres de mis defectos y que los juzgues serenamente, ahora que estás a tiempo. Ahora que estás a tiempo, ahora que estás a tiempo, te voy a contar cómo es mi vida.